Buenos días, me complace decirles a todos ustedes que estoy conociendo por primera vez los jabones de Lilia Magali. Sinceramente tenía muchas dudas, muchísimas dudas para tratarlo, para utilizarlo, porque yo soy de una piel mucho, mucho, muy difícil. Mi piel es muy delicada, jamás me pondría yo jabón en la cara, nunca. Otro jabón me quema. Generalmente a mí me queman los jabones, en la piel, en las manos. Si yo estoy lavando los trastes, la espuma, si me cae a mí una espuma en alguna parte de mi cuerpo, de las manos, del brazo, se me quema. Y sin embargo, estoy muy contenta porque es una sensación tan grata que deja. Me acabo de bañar con ese jabón. Lo utilicé incluso también aquí en el cuello y en esta parte de aquí abajo de la cara. Y se siente padrísimo, se siente la tensión, como la piel se vuelve a su lugar de una manera increíble. Pero ¿qué sucede? No es la primera vez que lo estoy ocupando, es la segunda. Es la segunda vez que yo ocupo este jabón. Y créanme que me duró tres días, tres días la sensación de haberme puesto, pues que, ¿cómo les diré? De haberme puesto ese jabón como si lo hubiera traído minutos antes, como si me acabara de lavar la cara. Esa sensación es la que deja. Es muy, muy padre. Sí me da gusto, me complace haber encontrado algo porque, claro, mi piel se veía obviamente con los puntos oscuros, la cara se me veía muy reseca, aunque me ponía crema, no se me quitaban esa sensación. Entonces, es muy, 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 muy gratificante poderles decir a todos ustedes que sí, sí sirve. ¿Qué jabón me puse? El de moringa. Y hay algo que llamó mucho mi atención. Hay algo mucho que llamó mi atención porque yo normalmente si llegaba a utilizar algún otro jabón era tener que esperar a tallar, sacar espuma y unas cuantas, este, unas cuantas, este, que dirán, partículas de la esencia del jabón que decía, ya sí que fuera de avena o que fuera de, ¿qué otra cosa? Coco. No sé, hay muchas cosas que le ponen. Sin embargo, cuando probé el jabón de moringa, ustedes apenas hacen al jabón, untan, yo lo uso con un guante para así, para el cutis, este, e inmediatamente salió el producto. Cuando ya lo utilizo, es increíble ver qué padre sirve en la cara, en el cutis, en el cuello. ¿Y saben algo? Me llamó la atención porque normalmente uno busca algo para que la piel no sea flácida, para que no caiga. Y esta sensación, esto que siento ahorita o como ustedes ven esta parte, así me ha durado. Me duró tres días, más o menos. No lo hice, como decía Magali, que se tiene que lavar continuamente. Precisamente por eso, porque quería dejar pasar esos tres días para ver si mi piel tenía una reacción. Entonces, es muy, muy padre que ya mi cuerpo necesitaba una, este, ya lo necesitaba. Quería, quería, me pedía así mi piel que le volviera a poner ese producto. Entonces, pues me es un placer, me llama Magali. Sí, siempre he visto tus videos, me gusta, como te... Y más aún, me... Yo sé, yo sé que tú no nos mientes. Yo sé que tú siempre hablas de lo que necesitamos porque tú ya lo probaste. Entonces, me complace decirles a todos ustedes e invitarles, y más que con vitíligo, la piel se reseca. Incluso estoy viendo que mi piel no se le ven unas manchitas, así que tenía de la piel claro por uso, por tiempo, por edad. Y me complace ver eso. Muchas gracias, Lilia Magali. Bendiciones para ti, para tu hijo. Y los invito con todo mi corazón para que cambien el aspecto de su piel, y que al verse, se vean súper, súper frescos, súper padre. Aquí tenía yo una, una situación aquí, grasita, aquí no me acuerdo si le llaman póstula o algo así, pero ya incluso también está desvaneciéndose. Reciban un fuerte abrazo, un cordial saludo. Hasta luego, bonito día, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.